Mi nombre es Ramfi Rafael Núñez Checo, aquí mismo de Santiago, me crié aquí en la carrera junto con mi abuela Carmen Peña. Bueno, realmente somos bastante hermanos, somos aproximadamente 12, pero no los conozco a todos porque muchos viven en el extranjero. Pero de crianza siempre he estado junto con tres hermanos, que es mi hermana Karina y mi hermano Rafael. Mi niñez realmente podría decir que fue muy feliz y aparte podría catalogarse incluso como un tanto diferente a lo que comúnmente se podría decir. Porque desde pequeño mi papá siempre me instruyó a trabajar, me llevó los 10 años a trabajar junto con él en su ferretería. Y siempre lo ayudaba en todo lo que pudiera y poco a poco iba aprendiendo. Y él me instruía en eso, básicamente para que supiera cómo era ganarse el día a día. Normalmente siempre después de la escuela, cuando estudiaba de tarde, estudiaba era desde el mediodía hasta las 4 de la tarde me parece, cuando era más pequeño. Y cuando salía de la escuela a las 4 de la tarde, pues mi papá me llevaba a la ferretería y duraba ya hasta las 6 y después me traía de nuevo a la casa. Por ejemplo, los fines de semana sí me lo dejaban libre, sí, ahí me podía juntar con mis amistades. En el mismo colegio jugaba mucho con los amigos que hacía ella misma. Desde niño realmente siempre ha sido el poder ayudar a las personas, siempre eso me ha llamado la atención. Y fue mientras fui creciendo que me fui dando cuenta de la vocación que para mí es el poder ayudar al otro, es el que el otro se sienta bien. Y eso simplemente me llena de felicidad, el poder complacer al otro en lo que sean sus necesidades vitales en cualquier punto. Ahora mismo estoy estudiando la carrera de medicina. Bueno, realmente siempre ha sido la autosuperación. Siempre he anhelado el superarme a mí mismo cada día. En que si me planteo una meta, ya sea académica, ya sea deportiva, pues siempre me planteo el superarla. Y llegar a ese punto y no quedarme estancado en ese punto y sentirme realizado, sino que después de eso me siento insatisfecho y quiero buscar más, más y más. Y siempre buscar ese sentido de superación de a mí mismo. Ahora mismo estoy hablando de que quizá lo que le pudo haber faltado es una inspiración correcta. Porque las inspiraciones que probablemente muchos de los jóvenes de hoy en día han encontrado son inspiraciones las cuales son erradas. Y que las pintan de una manera que puede ser muy, por así decirlo, como si fuera una utopía. Lo plantean de una forma que todo es bueno, que siempre se consigue lo que se quiere. Sin embargo, no plantean el esfuerzo que hay detrás de las cosas y quieren conseguir todas las cosas de una forma rápida. Y entonces esa rapidez, esa precocidad que tiene la persona, hace de que básicamente quieran conseguir todo rápido. Y por eso considero que quizá la sociedad de hoy en día se ve corrompida por eso. Porque no se tiene como que ese seguimiento, que las cosas van paso a paso y que se consiguen con perseverancia y con delicadeza. Bueno, durante un tiempo puse un negocio de tenis y de ropa. Fue a la edad de los 16 años. Lo puse anexado al lado de la ferretería de mi mamá, que después de los 14 años empecé a trabajar con mi madre. Y para ese tiempo yo trabajaba en la tarde, pues estudiaba ya desde por la mañana hasta las 1 y 40 de la tarde. Y ya luego pasaba el resto de la tarde trabajando. Y al mismo tiempo que trabajaba, pues iba haciendo mis tareas en el tiempo que podía en la tarde y en la noche iba completando todo. Entonces, al llegar a la edad de 16 años, coloqué mi tienda de tenis al lado de la ferretería de mi madre. El haber cambiado de colegio cuando yo estaba más pequeño, porque desde ese entonces ninguno de mis compañeros de esa escuela los he vuelto a ver. Incluso ahora en la universidad, que es como encontrarse quizá con una amistad desde la infancia, nunca más los he vuelto a ver. ¿Qué edad tú tienes ahora mismo? Ahora mismo tengo 18 años de edad. Bueno, el consejo más esencial que podría darle no solo a un joven, sino a cualquier persona, es que en la vida hay que tener perseverancia y siempre hay que tener un objetivo claro. Pero tiene que ser un objetivo que tú te trases una línea de acción. Si no te planteas una línea de acción o un objetivo que tú quieres conseguir, siempre vas a estar desesperado por conseguirlo. Y pueden ocurrir dos cosas. Te puedes alcanzar de este objetivo o simplemente puedes obtenerlo por una manera errada. Entonces siempre planteo que hay que tener perseverancia y siempre hay que ser constante en lo que quieres. Nunca puedes abandonarlo. Siempre y cuando esto no le haga daño a los demás, ni a ti mismo. Siempre hay que plantearte tener esa perseverancia en tus metas y siempre trazar nuevas. Nunca sentirte satisfecho con lo que conseguiste, sino seguir buscando más, más y más para volverte a la mejor versión de ti cada día que pase. Muchas gracias al público por sintonizarnos el día de hoy y quisiera que pasen un feliz rezo del día. ¡Gracias!